Vamos a hablar del color del año, que es el lavanda. ¿El lavanda está bien? No. El berry fairy, Nancy. El lavanda. Ella era tan linda. Me volvió a ver y así como, ¿qué? ¿En qué momento se lo inventó, Nancy? Bueno, usted nos va a contar, pero es una combinación, ¿verdad? Sí. De tonos. De tonos. Y los podemos combinar de diferentes maneras y lo mejor es que también le favorece a todas las tonalidades de piel. Eso es lo lindo de este color. Es mágico, Nancy. Yo estoy feliz porque, como vos sabes, yo amo las derivaciones del morado. Sí. Y este color, yo les digo, bueno, en pantalla yo sé que lo están viendo azul y dicen, será azul, será morado. Bueno, es una combinación. Este berry fairy es una combinación entre rojo, violáceo y azul. Y eso precisamente hizo Pantone. Escogieron un color totalmente nuevo, Nancy. Este no existía. ¿Hizo quién? Pantone, el instituto que escoge los colores. Ah, ¿o qué? Y es totalmente nuevo. No existía antes en la cartilla de colores. Así que hicieron esta introducción. Está bellísimo. Es lindísimo. Y a usted se le va a ver hermosísimo. Ay, Nancy, gracias. Sí, linda. Ahora que usted mencionaba lo del tono de piel, ¿verdad? No sé, me imagino que me lo probaría a ver cómo se verá eso, que yo soy más morena, pero su piel tan blanca le queda perfecto. Real, se hace contraste. Sí, sí, sí. Y además lo bonito de esto, Nancy, es que cuando Pantone elige un color, las casas de moda y todo lo que son los diseñadores empiezan a trabajar diferentes tonalidades. Por eso yo traigo diferentes tonos de también morado, porque al final, vean, yo les quiero enseñar que sí es diferente al morado. Cuando yo comparo este que es más azul, vean cómo se ve mi tono. Entonces es ahí donde podemos ver una gran diferencia entre este tono que es más morado y el azul. Ahora, vean qué interesante, porque también hay otra derivación de colores. Y lo que nos invita, Pantone, a este color es a innovarnos, a sentirnos más poderosas, más fuertes, porque es un color que realmente vitaliza, eleva el ánimo. ¿Y ese es el color del año o es el lila o el lavanda? Es el color del año. El berry berry es el color del año. El berry berry. Exacto. Voy a tomar este que está por aquí, porque yo pensaba que era algo como así. Claro, ese color es una derivación de todos los morados. Uy, ve qué bonito se ve. Vean que ese, exactamente, tiene más rojo-violáceo, como ustedes lo pueden ver. Entonces la maravilla, Nancy, es que quizás no te va el berry berry, pero tal vez te va el lavanda, tal vez te va incluso el lila, el morado. Y entonces puedo elegir una gran derivación de colores que podemos encontrar en nuestra paleta. Y vean, ese se le ve precioso. Ese te va, Nancy, me encanta. Me gusta muchísimo. Con esa falda, listo, ya estás. Ay, Bea. Está bellísimo. Ay, Bea, parezco de Gina. Uy, qué lindo. Me encanta también el tono en los zapatos. Vienen tonos de tonalidades diferentes en zapatos. Lo encontramos en prendas, en faldas. Vean qué bonito, cómo yo lo puedo combinar. Y ustedes saben que yo amo el orquídea, que es una derivación de morado. Y por eso estoy muy feliz, porque ahora, pues, a utilizarlo con gran ánimo y con gran gusto. Y además, vean ustedes, puedo yo perfectamente ir haciendo unas combinaciones. Tener este pantalón, por ejemplo, que es un morado un poquito más fuerte, ¿verdad? Y poderlo combinar perfectamente con otro, como este, que es precisamente el lavanda. Y entonces, esta combinación se ve perfecta. Vean qué bonito. Puedo hacerlo más monocromático para aquellas que dicen, ay, bueno, yo me atrevo, pero un poquito de color. Yo, sí, yo me atrevo menos. Sí, ¿te atreves menos que este? Ah, sí. Bueno, te voy a hacer una más sobria. Entonces, podría ser, de repente, si quieres utilizar, ¿qué tal esta? Ajá. Y esta va en la misma derivación. Es como un poquito más monocromático. Vean que es más suave. Un poco para las que dicen, ay, yo no me debo tanto. Ay, déjalo en el ojina para que lo puedan ver. Vean este, qué lindo. Este es precioso, me encanta. Y con esta falda, que ustedes pueden hacer esto. Y se ve divino este color. Una derivación muy linda, definitivamente, que a mí, bueno, me emociona, Nancy. Yo estoy emocionadísima de poderles mostrar eso. Sí, es que se le nota, porque usted ama todo esto, ¿verdad? De los colores. Y es lo que hacen nosotros. Uno se pone un vestido de un tono, una falda de un tono, incluso hasta el estampado, ¿no? Puedo, vean qué bonito se ve este, cómo combina perfectamente. Y lo puedo combinar, la ventaja es que este moradito o este berry berry combina perfecto con tonos, incluso naranjas. Vean que esta falda tiene esa tonalidad y le puedo introducir un naranja. O, ¿por qué no? Al mismo pantalón que les enseñé, vean qué lindo se ve. ¡Uy, esto se ve maravilloso, Nancy, esta me encanta! Aquellas que quieren decir, yo quiero verme poderosa, fuerte y con energía. ¡Eso es todo! Pues esa combinación. Esa combinación es la mejor porque tiene la diversión del naranja y todo lo que es la creatividad y el poder que tiene este nuevo color de los morados. Así que se ve increíble. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta, Lujina, a la hora de utilizar estos tonos? Tenemos que tomar en cuenta entonces que combina con muchísimos tonos más, desde el naranja, el amarillo, Nancy, incluso el verde, incluso el fucsia, el blanco, por supuesto, que es otro color que va a composicionar muy bien. Es un color que funciona hasta con derivaciones más pasteles como el celeste, por ejemplo. Vean esa que a mí definitivamente es una de mis favoritas y podemos hacer muchas mezclas con este color. Es un color que si lo tenemos en el armario, definitivamente que va a combinar. Vean las más sobrias, Nancy, que vos decís, yo lo quiero como más monocromático, un color más suavecito, bueno, me puedo poner una chaqueta y el color del pantalón que sea un color focal, ¿verdad? Que va a subir un poco y vean los zapatos, que era lo que les decía, todo monocromático en una sola tonalidad derivado de este Berry Perry. ¿Y por qué no fucsia? ¡Ay, qué lindo se le ve ese pantalón! ¡Ay, Dios mío qué! ¡Qué turbilla! Sí, definitivamente que el color te anima y te hace sentir diferente. Vos te pones ese color y te vas a sentir poderosa, yo estoy segura que sí. Y mucho más si lo combinas con un fucsia como este, porque el fucsia también es poder, es una derivación del rojo. ¿Y por qué no con amarillo? ¡Ay, otra combinación favorita! Y ustedes dirán, bueno, Luigina, pero eso se ve muy fácil. Y a mí me dicen, sí, porque vos lo haces, qué fácil, ¿no? Pero para eso, Nancy, yo diseñé una plataforma, un app digital, donde ustedes pueden ver los colores. Nancy, y es así de simple, pueden registrarse y descargarla en Luigina Campus, como Luigina Campus. ¡Ay, la felicito, Luigina! Y la pueden tener, Nancy, sí. ¡Qué lindo, felicidades! Muchas gracias. Cuéntenos de qué se trata esa aplicación. Esta aplicación es la solución a todos los problemas. Bueno, ¿cómo hace el Vigina para combinar los colores? Pues aquí está todo lo que yo tengo. El conocimiento lo trasladé a esta plataforma. Ahí lo tiene y no lo mueve. Vean, entonces, si ustedes, por ejemplo, vienen y dicen, bueno, Luigina dice que este es el color de moda, bueno, Pantone, vamos a ver cómo combina. Vean, con verde, con naranja, el morado también con el fucsia, con el azul, vean qué hermoso, con el amarillo. Y si ustedes dicen, pero ¿cómo se verá eso? Ay, no le creo al Luigina, no le creo nada. Pues aquí ustedes ven las combinaciones y el sistema, la plataforma les genera todas las combinaciones que ustedes pueden ver ahí. Y así entonces, si les gusta, las van guardando y van haciendo su armario multicolor divertido y sensacional. ¿Así de sencillo, Nancy? Ay, Luigina, vieras que tengo una consulta de un televidente que nos pregunta cómo hacemos para combinar ese color o el fucsia para los daltónicos. ¿Ustedes podría ayudar? ¡Qué lindo! ¿Verdad? Vean, a mí me gusta muchísimo. De hecho, tengo muchísimo cliente con el que trabajo de esta manera. Y entonces lo que nosotros hacemos es que precisamente vamos segmentando el guardarropa en colores. Y entonces decimos, bueno, aquí están los fucsia, estos colores van a ir con el morado. Y vamos a hacer secciones para que sepamos cómo. Pero la ventaja de este color, Nancy, es que como combina con la mayor parte, siempre vamos a saber qué colores luminosos van a combinar con este color. ¿Qué vamos a descartar? Un negro, un color oscuro, porque no combina tanto, no lo va a resaltar. Vamos a también descartar colores muy tierras como el olivo, que no va a combinar muy bien. O incluso vamos a descartar también algún color opaco como borgoña, que no ayuda muchísimo en la combinación. O con otro azul muy similar, muy oscuro. Entonces, ven, descarta los colores oscuros que no tienen tanto brillo a su ojo y deja los colores que sí tienen más luminosidad. Me encanta esta pregunta, ¿verdad? Porque generalmente hablamos de los colores y tal vez se nos va que hay personas que sufren de daltonismo y no distinguen algunos colores. Algunos colores. Y me encanta porque he trabajado, tengo mucha experiencia trabajando con clientes así y es súper lindo, ¿no? Poder ayudarles para que su guardaropa sea muy funcional y que salgan bien combinados. Qué lindo, muchísimas gracias, Regina. Bueno, vamos a ver, Jorge, ¿qué me indicó? ¿Un video? Sí, vamos a ver, vean qué interesante porque entonces acá nosotros vamos a poder hacer combinaciones, vean ahí qué bonito con el celeste. Vamos a poder combinar con la que andabas, Nancy, que es la lavanda que se ve espectacular. Otra combinación con amarillo muy monocromática, muy fácil, todo esto lo pueden encontrar. Vean con el verde, con un verde más suave, siempre son colores más fríos, los ven o pasteles. Y ahí, por supuesto, con naranja que les repito que se ve sensacional y podemos definitivamente crear muchísimas combinaciones. Ese video está en mis redes ahorita, lo subimos para que lo vean. Pero está buenísimo, lo llena. Porque uno se da cuenta de que de repente sí, sí combina bonito porque ustedes dicen, ¡ay, no, me da susto! ¿Y cómo lo terminan combinando, Nancy? Que me pongo negro, que me pongo blanco y no salgo de ahí o gris, ¿verdad? Que es lo más fácil. Pero cuando vemos esa cantidad de colores con lo que lo podemos combinar, definitivamente que se nos abre una gran ventana, maximizar también nuestra ropa. Yo estoy segura y les pasa a muchos clientes que ven todo su armario y dicen, mira, pero yo podía combinar esta pieza con este otro color y nunca me hubiera imaginado. Y ahí tienen mil cosas. Entonces, no nos falta ropa, nos faltan ideas para combinar. Y creatividad. Por eso entonces, pueden exactamente ir, descargar esa app y aprender muchísimo más de todos los colores que definitivamente nos hacen la vida diferente, Nancy. Nos cambia y nos transforma. El ánimo también nos cambia. Lugina, muchísimas gracias por todos estos consejos y tips. Vayan a seguir su página para que vean ese video y también descarguen la aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? Lugina Campos, lo pueden descargar en Apple, en Android y además, todas las que vayan y comenten, vamos a también a rifar un curso de armonía cromática para enseñarles a combinar completamente. Qué bonito. Ahí están apareciendo en pantalla las redes sociales, la encuentran como Lugina Campos, asesora de imagen. Buen día, Lugina. Gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.